Dios confía en nosotros para multiplicarnos. La palabra de Dios nos habla en Lucas 10 sobre la misión de los 72. Después de esto, el Señor eligió a otros 72, y de dos en dos los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares donde Él tenía que ir. Les dijo, ciertamente es mucha la miez, pero son pocos los cegadores. Por tanto, pidan al Señor de la miez que envíe cegadores a cosechar la miez. Y ustedes pónganse en el camino. Pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes de nada, digan, Paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. Algo importante a destacar en este pasaje es que Jesús los envió de dos en dos. No los envió solos, era necesario que fueran en equipo. Trabajar con un compañero les ayudaba a evitar el peligro de desanimarse. En realidad, les fortalecía y facilitaba su efectividad, complementando las habilidades y talentos de uno para con el otro. Es así como nos convertimos en multiplicadores para llevar la palabra a generar vida. El apóstol Pablo siempre trabajó en equipo, evidenciando que los esfuerzos mancomunados lograron la expansión del cuerpo de Cristo. Ellos se convirtieron en constructores del reino y edificaron bases sólidas en aquellos que estuvieron dispuestos a ser como los 70. ¿Eres tú parte de la Gran Comisión o te has convertido en solo un oidor y no un hacedor? ¡Eres parte de la Gran Comisión!